¡Ay, me duele, mi hermoso cuerpo! ¡Ay, me duele, mi hermoso cuerpo! De acuerdo. No se hace falta uno. Oye, entrenador, ¿tienes más de la pócima mágica? Ya se me pasó el efecto. ¿Cuál efecto? Era agua. Ustedes siempre han traído la magia por dentro. Sí, sí, lo sabía. Pero escucha, ¿no tienes más? Sí, yo creo que es una puta. Que no se olvide de mí. ¿Están? ¿Te acordaste de mí? Entrarás de centro. Solo cubre al grandote, ¿sí? ¿Cubrir? ¿Cubrir? Lo haré pedazos. Me le voy a pegar igual que una sabantija. Me le voy a pegar como una calcomanía. Haré que caiga. ¡Michael, por aquí! ¡Por aquí! ¡Estoy libre! ¡Pásalo! ¡Pásalo, Michael! ¡Eso! ¡Eso no se va! ¡Qué trampa! ¡Démenos marcar un faul! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Eso no se va! ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hizo? Cualquiera puede hacer eso, viejo. Incluso tú. Mira. ¡Qué sencillo! ¡Estás en la tierra de los doblizones! A diez segundos, gracias por decirme. Viejo. Tengo malas noticias, su grandeza. Si no encuentran un quinto jugador, pierden el partido por default. ¿Perdemos? Así es su grandeza. Espera, voy a buscarlo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué clase de jugador es ese? Bien. Tal vez yo pueda servirles para ganar. Con él completamos el equipo. ¿Sí? Listos. Ahora tu sueño se cumple. Excelente. Bien. Son dos puntos. Solo escuchen. Lucas. Sí. Pasas a Lola Bonnie. Sí. Tú haces de poste. Luego devuelves a Vox Bonnie. Bien. Tú habilitas al buen Michael. Bill, Bill, escucha. No se puede. Y la clavas. Estamos defendiendo. Sí. Oh, yo no juego a la defensiva. Típico. Tendrán que escuchar a Mike con esto. Escuchen bien. Ahora deben quitarles el balón, dármelo y lo clavaré antes de acabar. Esta es la actitud de los vencedores a ganar. Vamos a ganar. Unten las patas y las manos ahora y vamos a ganar. Y van a ganar. Y van a ganar. Y van a ganar. Vamos a ganar. Gracias.